Mañana desde Palacio Nacional, el secretario de Gobernación dijo que hay presidente para rato, después de que ayer Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video, que vimos aquí gran parte, asegurando que se encuentra bien y recuperándose del COVID. Y lejos de ofrecer una disculpa al diario de Yucatán o reconocer el error en la información que él dio el lunes, cuando aseguró que el presidente no se desvaneció, lo que hoy sabemos sí sucedió, Adán Augusto López, lejos de corregir, volvió a remeter contra este medio de comunicación. Es lamentable que por responder a intereses evidentemente políticos, se llegue al nivel de una campaña de odio. Es verdaderamente mezquina la manera en la que algunos medios, pseudo periodistas, pseudo columnistas, responden a intereses oscuros. No se vale que una campaña de odio se desate de tal manera. Mao Zedong decía que hay de aquellos que hablan con miel en los labios y ponzoña en el corazón. El señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional. No hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento. Las especulaciones son producto de la malquerencia de algunos. Decirles que estoy bien, tengo COVID. Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz. Hubo cambio de clima, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión. Como que me quedé dormido. Fue una especie de vágido hablando coloquialmente. Esta mañana el diario de Yucatán publicó una nota titulada El presidente le da la razón al diario, pero el secretario de Gobernación insiste en criticarlo. Ahí reclaman que Adán Augusto López no ofreció disculpas por sus críticas a la labor del diario ni habló de las contradicciones entre sus declaraciones, como vimos, y las del presidente. Pero sí continuó, dice el diario de Yucatán, con las descalificaciones a este medio de comunicación y reiteró sus comentarios en torno a poner en tela de juicio la honestidad del periódico.